El día de hoy es 25 de noviembre del año 2013. Estoy aquí entregándole a Ernesto Campa, mi dilecto amigo. Y como testigo, a su ayudante. Jorge, tu apellido completo. Jorge Armando López Ruiz. Jorge Armando López Ruiz. Esta fotografía que fue la primera. Neto, ¿qué fue esa fotografía? Esta foto es de 1983. 1983. Es el equipo campeón de 1983. Es para ti, para ustedes. Grábame unas palabras. Gracias. Mira, esta foto es el segundo campeonato. Es el segundo equipo campeón. En 1983. Los C, sé que es de 83 por los miembros que están aquí presentes. Y este equipo jugó la final contra el Clásico. Ahí nacía el Clásico contra Iles del Instituto México. Y se quedó campeón en el segundo overtime. Se quedaron empatados los dos equipos en seis, se fueron un overtime, siguieron empatados. Y se decidió jugar un segundo overtime. Si no, si no había campeón para el segundo overtime, se iba a declarar dos campeones. Entonces, los dos entrenadores decidimos jugar un overtime más, que fue el segundo. Y nosotros salimos victoriosos. ¿Te acuerdas del score? Sí, cómo no, 12-6. 12-6. Y la anotación... Espero que te guste. La anotación final fue de este muchacho, Cuevo. Le hicimos una finta, un fake a este muchacho. Él estaba de full. Él es Cano, que más descanse. Ya murió Horacio Cano. Y, este, le hicimos... Él estaba de full. Él estaba de corredor. Hace una finta el coreback. ¿Sí? Este, aquí está Ríos. Y le tira un pase a él. Le tira un pase a Cueva. Y anotamos. Y ahí se fue la... Ahí se acabó el juego. Gracias, Neto.